porque él no cree en la intervención por decimos segundo décimo séptima vez porque la intervención primero que nada como militar no puedo aceptar que venga una fuerza extranjera a meterse entre territorios venezolanos segundo me daría mucha vergüenza que el legado de nosotros que el legado libertador haber liberado seis naciones lo perdamos porque no hemos sido incapaces todos los que estamos adentro que estamos afuera de pelear por el país yo quiero pensar que tenemos la posibilidad de luchar y adelante por el amor sin ego pero es mi posición pero yo le voy a entender la bueno ah 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 ah